Dices que se acaba, que ya no hay nada Y yo no cambiaré tu decisión de partir Todo lo vivido, lo que construimos Ya no tiene ningún valor para mí Se acaba el dolor que hubo en mí Se queman los besos que nunca te di Otros labios desablan a mí Si es que te besan Te dejé en la oscuridad, nunca fui tu realidad No veas a él y no a mí No veas a él y no a mí Nada más no resultó en este tres lo que es de vos Y me pagaste junto a Dios Él no soy yo Y me pagaste junto a Dios Hoy tienes en tu cama caricias vacías Atadas al recuerdo de lo que un día fue Tu reloj de arena pasa y te condena Tu pasado insiste y no te hará feliz Ahora el dolor entra en ti Recuerdas los besos que nunca te di Otros labios desablan a mí Si es que te besan Te dejé en la oscuridad, nunca fui tu realidad No veas a él y no a mí No veas a él y no a mí Nada más no resultó en este tres lo que es de vos Si me pagaste junto a Dios Si me pagaste junto a Dios Él no soy yo Te dejé en la oscuridad, nunca fui tu realidad No veas a él y no a mí No veas a él y no a mí Nada más no resultó en este tres lo que es de vos Si me pagaste junto a Dios Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo